Camarillo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está? 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 Gracias por ver el video. 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 Y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al canal! 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 Si ingin kau jauh dariku Lumputnya sinar di matamu Sayang Kau begitu seadanya Namun bergetar sendu hati ini Terima kasih telah menonton Kapan lagi kita berbintang Dan berterus terang Kapan, kapan kau lagi Rasakan sunyi mendekat Hatipun bersiksa Ada rindu untukmu Seperti kaunmu kekasih Begitu hatiku Si ingin kau jauh dariku Lumputnya sinar di matamu Sayang Kau begitu seadanya Namun bergetar sendu hati ini Seperti kaunmu kekasih Begitu hatiku Tak ingin kau jauh dariku Lumputnya sinar di matamu Sayang Kau begitu seadanya Namun bergetar sendu hati ini Terima kasih telah menonton ¡Suscríbete al canal! 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 Sejujurnya Aku katakan Dia dan satu Mengganti dirimu Kemarin Masih Ada Nama Di hantimu Kini Silah Terbakar Gelapnya Malam Kau Rupakan Diriku Yang Pernah Kau Cinta Bagaikan Hilang Ngasih Tembun Panggih Kusada Cinta Selamanya Bersatu Bagaikan Bayang Bayang Dengan Badanku Mengarungi Mengarungi Semudah Cinta Bukannya Hal yang Biasa Tak semudah Mengucapkan Janji Janji Harta 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 Adalah Hiasan Hidup Semata Kejujuran Kejujuran Keikhlasan Kejujuran Yang Utama Jangan Jangan Kau Taburi Cinta Dengan Permataan Harta Tetapi Lu Janilah Semua Dengan Kasih Tepuk 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.